Se confirmó un caso del nuevo coronavirus en San Diego, elevando a 13 el número total registrados en Estados Unidos. Se trata de uno de los evacuados de Wuhan que llegó el 5 de febrero y estaba bajo cuarentena en la base militar Miramar, en San Diego. La persona presentó síntomas el viernes y fue llevada al hospital, pero fue dada de alta el domingo luego que los centros para el control y prevención de enfermedades informaran erróneamente que la prueba había dado negativo. La paciente fue enviada de regreso a la base militar para continuar su cuarentena. Pero cuando los CDC avisaron sobre su error a las autoridades de salud pública en San Diego, la paciente fue regresada al hospital, donde se está monitoreando a otro evacuado con síntomas mientras esperan los resultados de su prueba. A pesar del error, la directora adjunta de los CDC asegura que no hay motivo de alarma. No tenemos una transmisión generalizada aquí en Estados Unidos y actualmente estamos operando bajo una estrategia de tratar de retrasar la llegada de casos individuales y frenar la propagación de casos si llegaran a ocurrir. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud anunció hoy el nombre oficial del nuevo coronavirus, COVID-19, en referencia a coronavirus y el año en que se descubrió. Teníamos que encontrar un nombre que no se refiera a una ubicación geográfica, un animal o un individuo o grupo de personas. El director de la OMS señaló que se tuvo cuidado en encontrar un nombre sin estigma. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.